Amigos bienvenidos sean otra vez a otro nuevo vídeo aquí en su canal LVTV de Nueva York te invito a que te suscribas al canal y que le des click a la campanita para las notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. En esta ocasión voy a hacer el vídeo con respecto a esta pieza que es para un drone DJ Mavic Mini 2. ¿En qué consiste esta pieza? Son como patillas para que tu drone pueda aterrizar, aquí tenemos el drone y vamos a hacer lo que es la instalación de esta pieza a lo que es el drone para que cuando aterrice pues no aterrice con no se vaya a dañar parte de abajo del drone así que vamos a extenderlo recuerden que primero se extienden estas patillas manitas así y de ahí luego se extienden las demás que van abajo así y así queda. Esto no se lo vamos a quitar porque no lo vamos a volar solamente es una prueba para poner lo que es el protector de la parte de abajo. Entonces vamos a hacer una instalación, la verdad este aparato o esta pieza vale 7 dólares, no es muy caro que viene así, son como patillas de helicóptero miren, aquí trae para abrirlas, viene como con un seguro, viene como una pestañita asegurada, lo puedes ver, ahí esta una pestañita que asegura esta pieza, en eso lo hace para arriba y ya sale, miren, así es como tiene que quedarles el drone, ahora vamos a hacer lo que, vamos a ponerlo, bueno tienes que empujar, como puedes ver tienes que dejar que caiga esta pieza ahí para que pueda quedar bien abierta lo que son las patillas y puede hacer como las patillas de un helicóptero miren, miren, entonces vamos vamos a hacer la instalación, y la instalación es fácil, no requiere tanto, miren, ahí esta la instalación, y pues así queda el drone miren, esto lo puedes comprar en Amazon, 7, 8, dólares, no es muy caro y te va a proteger tu drone miren, esto aterriza así y no va a tener problemas que esta parte de aquí abajo vaya a pegar con la superficie, así que amigos si te gustó el vídeo compártelo, te invito a que te suscribas al canal LBTV Nueva York, dale click a la campanita para las notificaciones de cuando subimos nuevo contenido y nos vemos